Yo le pido a Juan Bautista Yo le pido a Juan Bautista Que me dé la inspiración Que me dé la inspiración Para encontrar esos versos Que alivien mi corazón ¡Qué bonito que es cantar! ¡Qué bonito que es cantar! Cuando estoy lejos de casa Cuando estoy lejos de casa Se me mueve la nostalgia Y cantando se me pasa ¡Sanghuang! ¡Qué bonito que es cantar! ¡Qué bonito que es cantar! ¡Qué bonito que es cantar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, lo, lo, lo! ¡Eh, la mariposa volando! ¡Ay, lo, 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 lo! ¡Eh, la mariposa volando! ¡Ay, 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 lo, lo, lo! ¡Eh, la mariposa volando! Un político que no nos prometa el paraíso es un suicidio. ¿Por qué? Porque eso que llamamos Estado no tiene nada que ver con la realidad. El Estado es un brujo magnánimo, un titán repleto de esperanzas en esa bolsa de mentiras que llamamos los programas gubernamentales. Un show económico. Palabras del maestro José Ignacio Cabrujas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!